Hola, buenas noches. Soy Miguel Osorio y la verdad me da mucho gusto poder mandar este mensaje. Lo que digo yo, lo digo por toda mi vida que he podido venir aquí a Los Moncajetes, los mejores tacos. Hoy tuve la fortuna de estar nuevamente aquí, de comer un volcán, de comer un pastor con queso, bueno, por hoy casi de todos, y quería compartirles a todos y a todas ustedes. Un saludo, muy buenas noches, no dejen de venir. Gracias, hasta luego.